¡Hey! Bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy hablaremos sobre el cromo. El cromo, que es ingerido a través de la dieta, potencializa la función de la insulina y puede mejorar la tolerancia a la glucosa. Buenas fuentes de este mineral son el brócoli, las uvas, papas y el ajo. Por ejemplo, una taza de brócoli, alrededor de 100 gramos, aporta 22 microgramos, que es más del 50% de la dosis diaria recomendada. La deficiencia en cromo es extremadamente rara. Por otro lado, la ingesta de cromo tiene un nivel bajo de toxicidad y no se han visto efectos adversos convincentes atribuidos a un exceso en el consumo de cromo. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan efectos adversos. Por esta razón, se recomienda precaución. De esta manera, culminamos nuestra serie de micronutrientes. Como te pudiste dar cuenta, no es difícil llevar una dieta que supla todas las vitaminas y minerales. Asegúrate que estás comiendo bastantes vegetales, cereales de grano entero, legumbres, semillas y nueces. Sí es cierto que para que nuestro cuerpo funcione al 100% tenemos que consumir la adecuada cantidad de micronutrientes, pero sin embargo, esto tiene que estar montado y estructurado sobre el balance de energía y la propia distribución de los macronutrientes. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video cuando lo suba y date una vuelta por el canal donde encontrarás muchos más videos sobre nutrición y también sobre entrenamiento y en general todo lo relacionado con fitness. No siendo más, nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV. ¡Suscríbete al canal!